primero dios miguel va a salir un vídeo beautiful con el con el agua vaya gente entonces bienvenido gente a un nuevo vídeo más y eso ok miren qué rico se ve ese sopombe cámara gracias a la cumpleañera gracias se le agradece mucho esperamos que diosito la bendiga cumpla muchísimos años más y ese de piri willis bajen de aquí vamos a comer nosotros aquí a ellos vamos a mandar porque pueden que callando mucho le gusta las cámaras entonces se les manda a levantar a una comadre a la comadre de ella ordenada y ha comido uno primero me están esperando aquí nadie hemos comido por el olor no más que no como que nos llena y nos vuelve de rango a que traje le va a ser gran volados yo quisiera que me regalaran una volada de eso grande yo ni una vez me he comido de esas de las que son así como no de los otros que son como camarón pero una pequeña nunca la he probado aquí no va a servir primero ni saber o va a servir a cielo y ella fue que pidió que quería maristaba como ha cambiado y eso está rico esto sí lo ha ayudado a uno va a mí la sopa es así me estudan y se ve como que va a llover mucho sí primero dios mira que oscura es que algo les había que ayudar felicidades ahí a las suscriptoras ah de veras miren que hermoso solo falta algo más aquí yo creo que muchos saben que puede faltar aquí pero eso después tú vas a tocar peta es que esto empieza ahorita o sea aquí falta todavía que se imaginaran dijo y ahí está lo que se regó miren que bonito miren que bonito ella ella es la cumpleañera miren gente ella ella es la cumpleañera ve y así de abandonaron los bichos ve bonito ve como que el servillete este volado te rompe a mi me deja por eso me dan ganas como de romperlo como que el servillete no tiene valor de gel para ver si se corta esta esquinita así pero que no me deja déle ve ah solo me están dando platadas ahí a ver dónde don Miguelito allá está ahí viene ya ah está llano que dice la Wendy que mira aquí la foto dice ah y aquí está la chucha también que hoy dice que hoy sí va a comer mariscada sí voy a comer mariscada pero espera que le estoy dando a él porque te si va para que le duerma no ya dispuesto ya chula ah ya dispuesto ya ya está chulo va chucha chulo va dejemos lo que este es chulo vean por aquí hay otro jajaja 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 que dicen que vea la muchacha a ver que que dice usted si tiene todavía pedazos buenos dicen jajaja jajaja la mamá tiene pedazos buenos eh jajaja 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 no va a preparar alguien más para que no traiga porque el resto porque pues sí que va si a ella me gusta solo comaron es de 40 una vez ese poquito jamón al china sintieron una mañana sintieron como cuando como cuando nosotros tuvimos un mes sin agua y vino el agua que está rico en el nervoso un voladito una señal a la de la niña carmen para que no se le ha haber caído como en el hervor una señal feliz cumpleaños a la compañera y a todos los compañeros del mes de marzo y cuando cumpleaños vuelves o saco otra mariscada para el 28 yo hablé con ella y me dijo que otra cosa iba a ser ella no creo que le voy a celebrar algo porque le va a mandar algo se le va a mandar a regalar algo ya sé qué va a ser ya me imagino ya yo también ya más o menos un regalo que hay que regalar y como la mesa pero si yo lo puedo dejar afuera un rato igual se puede ir aquí igual allá ya comió ya comió ya comió y 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 también al hermano si no ven a la Cindy ahorita porque la Cindy dijo miren muchas veces que mi hermano tiene que almorzar entonces denme un poquito sopa yo se lo voy a dejar y ahorita ven entonces se acaba de ir la Cindy para allá y ahí gracias otra vez nuevamente a la suscriptora ahí que tomó bien, ahí está la foto de la muchachona gracias, gracias por invitarnos a celebrar su cumpleaños junto con usted y esperamos que viendo los videos se la pase y sienta bonito como que estuviera aquí huele a rico riquísimo no, no la llano entonces a ver camarocitos échales no importa dijo la Briana no importa y eso que es para esto y que es para mi madre una de esas así chiquita por y no hay ahora esta chiquita ah pues no, camarón y agua el carnito de la chiquita de abajo que pasa, te envía y vaya a agarrarlo si, si, si ¿crees? y eso hay Mickey y vaya a agarrarlo a la cara lleva una boladita cuatro manos ¿le trae un plato? para que la gente la conozca lo que es en realidad la cara yo lo veo yo lo veo yo lo veo